Color Loto, 6 colores, 6 numeritos, me hago millonario. Color Loto, una nueva oportunidad de ser millonario. Juegalo ya, autoriza con juegos. Con Super Astro Sol, aciertas 4 cifras más tu signo y ganas 42 mil veces lo apostado. Diviértete y gana de lunes a sábado con Super Astro Sol, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. De las 5 balotas, puedes ser uno de los ganadores. Primera balota, la número 19, 1-9. Segunda balota, la número 34, 3-4. Tercera balota, la número 10, 1-0. Cuarta balota, la número 29, 2-9. Quinta balota, la número 38, 3-8. ¡Comilotos!